¡Buenos días! Nakamas, soy el quinto emperador y hoy os traigo una de vuestras secciones favoritas, un debatiño. De hecho, con una temática muy interesante y sobre todo actual y reciente. Pero Nakamas, antes de empezar con el contenido del vídeo, comentaros que este vídeo está patrocinado. Así que primero le metemos caña a ello y después vamos a hablar del temita. Bien Nakamas, hoy os traigo la herramienta definitiva con la que podréis ver anime u otra clase de contenidos, seáis del país, que seáis sin ninguna clase de límites. CyberGhost VPN es una VPN con más de 38 millones de usuarios por todo el mundo y 15 años de experiencia ofreciendo servicios de privacidad y seguridad. Mediante su red privada oculta la dirección IP, encripta tus datos para una navegación más segura y redirige todo tu tráfico por un túnel VPN totalmente privado y seguro. Puedes simular que estás navegando desde Estados Unidos, otros países como Latinoamérica o incluso el propio Japón y ver animes que en esos lugares sí que hay licencias en algunas plataformas, como pueden ser por ejemplo Netflix o Crunchyroll, y aquí en España no. El mejor ejemplo lo tenemos con One Piece, mismamente que aquí en España Netflix no tienen los derechos, pero podrías poner un VPN de Latinoamérica donde sí que tiene esos derechos. Pudiendo de esta manera tener muchísimo contenido prácticamente ilimitado de todos los países de las mayorías de las plataformas de vídeo del mundo. Disponen de más de 7.400 servidores esparcidos por más de 90 países para que de esta manera siempre tengas un internet rápido y recordemos seguro. Y atención a esto Nakamas porque si utilizáis el código que tenéis ahí debajo en la descripción y en un comentario fijado podréis obtener VPN Ghost con un 84%. Esto implicaría que lo tendríais por 1,94€ al mes y 4 meses de manera gratuita. Y es que Nakamas si eso no os parecía suficiente, además disponen de una garantía de devolución de dinero y un servicio de atención al cliente 24-7. 24 horas, 7 días a la semana. Una vez dicho esto Nakamas os invito a que vayáis al enlace y obtengáis este servicio que la verdad que sale bastante barato y lo dicho, a viciar anime se ha dicho. Bien, una vez dicho esto Nakamas ya sabéis cómo funcionan los debatiños en este canal. Es muy sencillo, yo voy a Twitter, pongo algo sobre lo que debatir, vosotros deis las respuestas y ya está. Luego el Tito V elige algunas de esas, las debatimos aquí en directo, doy mi opinión y creo que en esta ocasión se ha dado un tema muy interesante y muy importante el cual debatir y es simple y llanamente el capítulo 1043, el último capítulo del manga. Hay que debatir sobre eso, sobre todo, sobre lo último de todo. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el debate en cuestión? Al siguiente. Nakamas es hora de debatir. Quiero vuestra teoría sobre el último capítulo, sea lo que sea. Es para vídeo. Y bueno, 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 las respuestas Nakamas, las respuestas, vamos, minutos han sobrado para que se llene todo de respuestas. Obviamente no puedo meter todas las respuestas, que me gustaría con lo que como siempre os dejaré en la descripción el enlace al tuit por si por vuestra cuenta queréis ver más teorías y debates. Vamos a ello. Madala, una de las clásicas del canal, inicia el debatiño con la siguiente opinión. No es ninguna teoría, pero sé 100% que ese que vimos sigue siendo Luffy, sigue vivo y no ha muerto. Explicación, esperarme pacientemente las dos tristos semanas mientras busco algo coherente. Y creo que harán una especie de batalla campal contra Kaido mientras este se recupera para que luego todos vean cómo gana Luffy. No tengo pruebas, pero 99% fe. A ver, yo también estoy de acuerdo con que lo que tenemos ahí, ¿vale? Esa cosa rara que ha pasado ahí es Luffy. Y durante lo largo del debate vais a ir viendo mi postura de que dudo de que lo que estemos viendo es el Joy Boy de hace 800 años emergiendo de dentro de Luffy o de la fruta de Luffy o vamos, que lo que esté saliendo de ahí sea el Joy Boy de hace 800 años. No, para mí, al igual que lo que comenta Madala, es Luffy 100%. Simplemente pues que se ha dado en una situación muy extraña, como es la mención de Joy Boy por parte de Zunisa y pues que se esté dando algo que puede que sea el despertar. Todo eso conjunto hace que empecemos a pensar bastantes cosas extrañas y entre ellas, una de ellas puede ser el hecho de que Joy Boy esté saliendo de dentro de Luffy, ¿no? Como que estuviera retenido dentro de la kumanomi o la voluntad o lo que sea, el espíritu, cualquier movida rara, paranoica, sea lo que está emergiendo ahora de Luffy. Para mí, Nakamas, ya os digo, es el Luffy, como ha dicho Madala, es Luffy. Y respecto a lo de la batalla campal, a ver, pues realmente podría darse, sin ningún problema, algo así como una especie de resistencia a Kaido entre la gente que esté un poco más ilesa, como puede ser Kawamatsu, como puede ser Denjiro, que no sabemos dónde está. Puede ser que haya como un intento ahí de frenar, pero que se vaya viendo poco a poco que no, que no pueden hacer nada contra Kaido por muy cansado que esté. Y efectivamente se dé la situación ya de Luffy apareciendo pues de la manera en la que aparezca para derrotar de una vez por toda esa calle. Smator comenta lo siguiente. El saque de Binks dice Bueno, realmente es bastante interesante esta parte de la letra del saque de Binks y bueno, tenemos que tener en cuenta si realmente se está refiriendo a esta situación en concreto o más bien a todo el trayecto de la historia del siglo vacío de que todos tienen que pelear unidos, es decir, la isla Jojin, el clan Kousuki, los de Skypiea, el Arabasta, todos junto a Joy Boy, en este caso Luffy, ¿vale? Por un lado se puede referir a niveles generales de la serie, pero si la canción se está refiriendo a esta situación en concreto, pues yo veo una salida bastante clara. Y es que, como bien dice aquí la letra, si perdemos el control hoy será nuestro final. ¿Podría ser que Luffy estuviera perdiendo el control por el despertar de su fruta o algo del estilo? Podría ser. A mí me extrañaría que en un anime manga como One Piece que el prota pierda el control por algo así como una posesión o algo por el estilo. No me encaja mucho. De ser así, yo la siguiente parte de la letra, la de que dice Luchando juntos el sol pronto sonreirá, yo ahí veo clarísima la salida. Ahora, Momonosuke, ¿vale? Urano posiblemente, y aunque no sea Urano, es el líder del clan Kouzuki actualmente. Momonosuke sería ese Luchando juntos, al que se refiere la canción, junto a Luffy. De acuerdo, de hecho, en el último capítulo estamos viendo, sutilmente se ve, no es muy claro, pero se ve que Momonosuke está dejando de tirar de Onigashima para ir al piso de arriba. Momonosuke está tirando hacia el piso de arriba. Ahí se puede dar el encontronazo entre Luffy, haciendo lo que esté haciendo, y Momonosuke, y que entre ellos dos juntos, si pelean juntos, el sol sonreirá. Sería muy bonito que el final de la batalla contra Kaido sea de Luffy y Momonosuke, ¿no? Contra Kaido. ¿Quién sabe? Mi teoría es que Yoiboi era un antiguo bailador de salsa, y que Luffy va a despertar el poder del sabor, de la fruta para ganar movimientos y terminar con Kaido. Espero que te guste mi teoría y pueda aparecer en el vídeo. Gracias, Tito Quinto. Gear sabroso. Interesante. ECV toca el tema de la Akuma no mi de Luffy, algo que está muy hablado últimamente, ¿de acuerdo? Y esta es su opinión. La Gomu Gomu es realmente la fruta sabia, siendo realmente de tipo logia, y el despertar es el camino que tiene que recorrer su usuario para llevar una supuesta paramecia a convertirse en una logia. A ver, no soy de los que descartan y rechazan la idea de que la Gomu Gomu no mi realmente sea otra fruta, ¿vale? Para mí, originalmente, yo aquí voy a tirar de lo que nuestro querido profesor de lengua, Rodrigo, con el cual estamos haciendo diferentes análisis y demás en Twitch, me explicó un recurso que se llama la navaja de Ockham, creo que se llamaba o algo así, que es básicamente, ante un problema, la respuesta va a ser la solución más sencilla. Y Oda, muchísimas veces, pero muchísimas, nos rompe la mente, precisamente, porque creemos que va a ser algo rebuscado y luego es lo más sencillo y más absurdo del mundo. El mejor ejemplo es el Oden falso que apareció, todo el mundo montándonos paranoias, de que si viaja al futuro para luego volver al pasado, que si no sé qué, que si resulta que estaba vivo, y luego era un puto dibujo de canyuro. Aquí, si hay que aplicar la navaja de Ockham, ¿cuál sería la solución? Sería que Luffy tiene la Gomu Gomu no, simplemente, o sea, la Gomu Gomu no me sigue siendo esa fruta, y que su despertar, pues puede ser que afecte al entorno, con una goma, pero una goma más fundida, o más derretida, incluso recordando la propia savia, como menciona ECB, que sería, en vez de la fruta Gomu Gomu, la savia savia. Pues para mí, realmente el despertar de esta fruta, se acerca bastante al tema de la savia, pero sigue siendo goma, sea fundida, sea caucho, sea llamámoslo, como queramos llamarlo, pero la fruta sigue siendo la Gomu Gomu no. Luffy barra Joy Boy va a evangelizar a Cairo. Pues cuidado con esta tontería, tontería, porque para mí, no me parecería nada descabellado, que así fuera, ¿vale? Lo expliqué en el directo de ayer, para mí, evangelizar a Doflamingo, evangelizar a Rob Luchy, gente que está loca, con el coco lavado y todo, me parecería mal, pero gente, que en su momento ha sido buena, o que, aunque sea mala, tiene bien puesto el coco, como por ejemplo Crocodile, no me parece ninguna locura, y Kaido, no creo que se evangelice del todo, pero, que tenga algún gesto interesante a favor de los Mugiwaras o de Luffy, como por ejemplo su sacrificio final o algo del estilo, tampoco me sorprendería mucho, Kaido, tenemos que tener en cuenta que al principio quería cambiar el mundo, posiblemente a bien, Kaido era uno de los amagos de Joy Boy, al igual que Roger, ha sido un amago de Joy Boy también, en este caso Luffy, no es un amago, Luffy es Joy Boy, pues Kaido y Roger, han sido amagos de Joy Boy, simplemente Kaido, se perturbó, y cambió el rumbo, se desvió totalmente, hacia el lado malvado, empezando siendo un amago de Joy Boy, y Roger, fue un amago de Joy Boy, que nunca se perturbó, y nunca cambió del lado malo, pero siempre fue simple y llanamente, un amago de Joy Boy, vemos que los dos amagos, uno por un lado, otro por otro, pero nunca han llegado a hacer, lo que realmente Joy Boy tiene que hacer, en este caso Luffy, aún así, perdón que me he desviado, en lo personal pienso eso, que Kaido, podría tener alguna especie, de mini evangelización, y no creo que fuera malo, porque Kaido, no es maldad absoluta, tampoco, Kaido, ha ido por el camino equivocado, pero realmente empezó siendo bueno, que su final, y su muerte, sea volviendo un poco, a donde empezó, visto que Luffy es Joy Boy, y que hay esperanzas, en el cambio del mundo, pues tampoco me sorprendería, mi teoría es que Luffy, siempre ha sido Joy Boy, y viajará al pasado, de alguna manera, y así Zunisha le conocerá, sobre la forma de su pelo, creo que es simplemente, la forma de pelo, que tendrá con el nuevo Yer, uy, el rolo de la porro, a mí los viajes, temporales, bastante ha habido, con viajes al futuro, Oda dijo, en el manga, que no se puede viajar al pasado, con eso ya está todo dicho, no creo, que haya viajes al pasado, no creo que Luffy, sea el Joy Boy original, simplemente Joy Boy, es un nombre, es un título, que se otorga, a la persona, que cumple las condiciones, y que ha quedado claro, que solamente hay dos Joy Boys, en toda la historia de One Piece, el que inició todo, y el que lo va a terminar todo, Luffy, yo espero que siga siendo Luffy, que solo representa, la figura de Joy Boy, de persona libre, que lucha por los demás, que ha logrado despertar su fruta, y sonríe, pensando que ha desplegado su poder, y que sabe, que vencerá a Kaido, efectivamente, esa es mi opinión, clavadísima, lo que vemos ahí, no es la reencarnación de Joy Boy, no es que Joy Boy haya salido de Luffy, como he dicho al principio del vídeo, no es nada de eso, Nakamas, es Luffy, está sonriendo, porque Luffy, es así, y en este caso, es como que se está exaltando, se está enalteciendo, muchísimo más, la propia personalidad de Luffy, y se está potenciando, al máximo esplendor, como es Luffy, y que pasa, que Zunisha, está diciendo, que Joy Boy ha vuelto, pero porque está sintiendo las vibes, las vibraciones, de aquel Nakamasuyo, de hace 800 años, no sé, si Zunisha, cree que es ese Joy Boy, o Zunisha sabe, que no es el Joy Boy de hace 800 años, pero sí el Joy Boy actual, no sé si sabe eso o no, lo que sí es que sabe, es que está Joy Boy ahí, y Joy Boy, como bien se dice aquí, es un título, es una representación, ¿vale? Como dijo el rey Neptuno, de hecho, que dentro de poco, debería aparecer, alguien en representación, de ese Joy Boy, pues ya está, lo tenemos aquí, sigue siendo Joy Boy, pues porque el título es ese, y punto, pero, no va a haber un cambio, no debería, creo yo, haber un cambio de personalidad en Luffy, una posesión, un poder extra, a raíz de ser Joy Boy, nada de eso, lo que estamos viendo en Nakamas, es Luffy, en su máximo esplendor, sonriente, sabiendo, que acaba de despertar su fruta, esa cosa rara que vemos ahí, es su fruta despertada, y de verdad os digo, que poco más, o sea, navaja de Ockham, Nakamas, esa cosa rara es el despertar, y quien está sonriendo, es Luffy, lo de los tambores de la libertad, que oye Zunisha, simple y sencillo, porque es Joy Boy quien está ahí, Luffy es Joy Boy, está ahí, y están sonando los tambores de la libertad, porque está Joy Boy, ya está, no solamente el Joy Boy de hace 800 años, puede tocar esos tambores de la libertad, el Joy Boy de ahora también, eso es lo que tiene ser Joy Boy, y Madara Uchiha para cerrar el vídeo, dice la siguiente, puede ser que entre Marco, y el resto de aliados, Moigwara, Samuráis, puedan vencer a Kaido, teniendo en cuenta que está bastante debilitado, uff, yo no lo creo, o sea, para mí Kaido, tiene que ser derrotado, o por Luffy, o él mismo, pues, porque por reventada, lleva encima ya, se muere, se suicida, o lo que sea, eso, o que aparezca un tercero, un Sanks, un Kurohige, alguien que lo mate, un almirante tal vez, no lo sé, pero, alguien tiene que cerrar la vida de Kaido, y ese alguien tiene que ser alguien importante, y para mí, sinceramente, Luffy debería derrotarlo, y luego ya morir, que muera cuando tenga que morir, pero, que no sea Luffy quien le derrote, y más aún, después de lo último, de este capítulo, donde está aparentemente mostrando el power up definitivo, para derrotarle, si no es Luffy, si es efectivamente Marco y compañía, me parecería algo muy poco simbólico, o sea, pueden pelear contra él, pueden retenerle, pueden debilitarle, como han estado haciendo hasta ahora, tanto los Vainas Rojas, como Yamato, como todo el mundo, pero, de verdad que, tiene que ser Luffy quien le derrote por narices. Y nada más, mis queridos Nakamasuelis, hasta aquí, llegaría este debachiño, el cual, espero que os haya gustado, ya os digo que aquí hay teorías, para aburrir, para matar, de aburrimiento, ya a la gente, a raíz de tantas teorías, y muchas de ellas, están en el enlace, al tweet Nakamas, con lo que si queréis echarle un ojo, o incluso aportar vuestro tweet, pues ahí lo tendréis, seguro que habrá muchos Nakamas, que se lo pasen bien ahí leyendo, por lo demás, pues hasta aquí llegaría este vídeo, me encantaría que os suscribierais Nakamas, para ayudarme ahí a seguir creciendo, como siempre os digo, y nada más, también de paso, regaladme un like, y lo he dicho, suscribíos si todavía no lo estáis. Un saludo Nakamas, y hasta mi próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!